Nos vas a contar un chiste y te vamos a dar un premio, ¿estás listo? Que hace un tamal en el hospital ¿Qué hace? Tamalito Bien hecho, raza Le damos un 100 porque estuvo bueno el chiste Si cuentas un chiste, te vas a ganar un premio, ¿va? ¿Sabes qué tiene en el celular? ¿Buddy? ¿Qué tiene? Un mensaje de voz Le entregamos su premio, felicidades por ese chiste, campeón Vas a contar un chiste y te vamos a dar un premio, ¿estás listo? Había una vez un pollito que respiraba por el culito Por el culo ¡Córtale, córtale! Una vez se sentó y se murió Pasa, este chiste estuvo épico ¿Qué vas a hacer con tu regalo? Lo voy a guardar ¿Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chiste, ¿estás listo? Mamá, mamá, ¿por qué me dice Nacho? No lo sé, Dorito Así te la hacemos en rueda de su premio Feliz Navidad y que lo pasen bien Si cuentas un chiste, te vas a ganar un premio, ¿va? ¿Sí te sabes uno? ¿No? A ver Producción Producción Si cuentas un chiste, te vamos a dar un regalo ¿Cómo llamo una gallina a otra gallina? Ven Raza, le vamos a hacer entrega de su premio Te anabó, Raza Si me cuentas un chiste, te ganas un premio Pepito llega de la escuela y le dice a su mamá Mamá, mamá, en la escuela me dicen oveja Y la mamá le pregunta por qué Y el niño le dice, no sé ¿Qué es lo que se entrega de su premio? Ven campeón Qué loco, ¿cómo te llamas? No, mi niña Dorito Si cuentas un chiste, te vas a ganar un premio vinchido, ¿va? Eh, un... Ajá, échale Echale Bueno, Raza, dejamos hasta aquí Hizo el intento, un aplauso ¿Qué quieres pedirle a Santa Claus? Un dinosaurio Eso, chócala Mírate, para que te cumbre su dinosaurio, Tim Adiós ¿Cómo andas? ¿Cómo te llamas? Chiste en la ciudad de Jalguín Si cuentas un chiste, te vas a ganar un premio, ¿va? Te hace el perro con un taladro Que hace taladrama ¿Qué te pasó en un premio? ¿Ven? ¿Qué vas a hacer con tu premio? A comprarme unos chetos ¿De qué te ríes? Es que me acordé Me acordé de un chiste ¿Qué se va a ganar en un aeropuerto? ¿Qué? Va a Tijuana ¿Tu cumpleaños? ¿Quién está el regalo de los ADN? Vamos a dar un premio si nos cuentas un chiste ¿Cómo sacas a un elefante de una piscina? ¿Cómo lo sacas? Con... Con una grúa Creo que así no era el chiste Pero le hacemos entrega de su premio Si cuentas un chiste, te ganas un premio ¿Qué le dijo un perro a un gato negro? ¿Qué le dijo? No te quiero porque eres negro Se la rifó con su chiste, Rosy ya Te vamos a dar un premio si nos cuentas un chiste ¿Qué le dijo una vaca a una vaca? ¿Qué le dijo? Una vaca Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chiste Había una vez un tigre que se comió un jabón ¿Ahora qué es? Puma Le hacemos entrega de su premio Si cuentas un chiste, te ganas un premio, ¿va, campeón? Échale ¿Qué le dijo un poste de luz a otro poste de luz? ¿Qué le dijo? Ya... Ya deja de pisotearme Estuvo interesante ¿Qué le pasamos a su premio? ¿Cómo te llamas? Bien Si cuentas un chiste, te vas a ganar un premio, ¿va? Sí, está bien Échale ¿Qué hace una rata con un estrell... Yo te conozco Con un estrell... Yo una vez es cotorreo ya, a cada rato me están mal ¿Qué le pasamos a su premio, raza? Chócalas ¿Qué vas a hacer con tu premio? Me voy a comprar cosas y pues... Y voy a hacer muchas cosas Eso Si me cuentas un chiste bien chido, te ganas un premio Te digo una gata a una pitola ¿Qué le dijo? Tu gachillo Un morracilla que le estamos a entregar a su premio Ten campeón ¿Qué vas a hacer con tu premio? Me voy a hacerle mi comida ¿Y? ¿Qué te vas a comprar de comer? Unos pollos ¿Qué dijo un techo a otro techo? ¿Qué le dijo? Techo de menos Aquí le pasamos su premio, ten campeón ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Nam Oye Nam, si cuentas un chiste, te ganas un premio Sí A ver, cuéntalo Nam Mi Bu Estuvo bueno el chiste Ven, para que te compres un juguete Sí ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Guau ¿Un qué? Guau Eso, un dinosaurio Sí Si me cuentas un chiste, te ganas un premio Está Pepito sentado Y llega su papá y le dice Hijo, vamos a ir con una amiga Seis horas y media después Y se mete a bañar papá Y llega la mamá Y le dice ¿Qué te dijo tu papá? Y le da un churro y le dice Tres días después Ah, es que me dijo que no te podía decir Le dice Y te doy mil pesos y se lo da Y le dice Dos mil años más tarde Dime lo que te dijo el hijo Me dijo que íbamos a ir con una amiga Y que vive allá por justo coro Una eternidad más tarde ¿Y qué dulces? Dulces voladores ¡Ánimo! Gracias, ya ten ¿Qué haces con tu premio? Ir a comer ¡Ánimo, ya está, chócala! Ir a comer ¡Ánimo, ya está! Ese es un verdadero hombre ¡Ey, qué rollo, Razzona! Esperemos les haya gustado muchísimo este video ¡Puede video! Que ya se vienen estas fechas de diciembre, Raza Mienten a las posadas, Raza Saquen el ponche Con el ponche Con piquete ¡Ánimo, Razzona! Saludos, Razzona No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajo Mándenos sus videos, Raza Porque los seguimos poniendo aquí en los vidazos Lo que hagan en las posadas Todo, mándenoslo, Raza Para que salgan aquí Como ya saben, Razzona Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN